Son iguales a vos, a mí, gente de todos los días. Ellos son el pueblo, llegaron a ser grandes artistas y te vas a sorprender cuando nos cuenten de dónde vienen, cómo transitaron ese camino. Charlaremos con ellos en su casa, en nuestra casa. El pueblo en su casa, el Congreso de la Nación. A veces entender a un autor es mucho más fácil que jugar al ajedrez con él. Yo he perdido jugando al ajedrez con él, con el Paz Martínez que está aquí presente. Hace un rato, antes de que empezáramos esta entrevista, hablando de poesía, yo te elogiaba porque se te entiende fácil, fácil. Y los temas son profundos, son temas que te aran el pecho, algunos de ellos. Porque claro, si no hay conflicto, no hay canción, no hay novela, no hay historia. Y vos lo desarrollás mejor que un escribiente de policía, a esos temas que son complicados. Empecemos por esto. ¿Has tenido maestros en esto, en escribir, en contar historias? Mi papá, mi viejo David, David Gurbich. Gurbich, porque vos eras el Beto Gurbich. Exactamente, sigo siendo. Sigo siendo, sí. Lo quiero decir artísticamente, eres el Beto Gurbich. En el folclore. Mi viejo era gráfico. Ah, acabáramos. Mi viejo era, había nacido en Villacrespo. Mirá. Mis abuelos paternos eran rusos. Sí, claro. Y mi viejo ya heredó el oficio de gráfico. Sí, hubo muchos rusos en la industria gráfica argentina. Y muchos anarquistas también. Bueno, mi viejo era bolche, pero absolutamente. Bueno. Mi viejo era tremendo. Entonces, a los cuatro años y medio, yo nací en San Miguel de Tucumán, a los cuatro años y medio, yo ya leía y escribía. Qué bárbaro. ¿Por qué? Qué bárbaro. Influenciado por mi viejo y por mi vieja. Probablemente por mi vieja, también por la fortuna, Martínez Paz. Martínez Paz. Probablemente con ella para que yo estuviera más quieto. ¿Entendés? Para que no hiciera mucho lío. Ajá. Entonces, pero siempre disfruté mucho leer. A los cuatro años y medio, yo ya leía y escribía. Qué bárbaro. Y a los siete años, leía a Rabidranath Agore. Qué bárbaro. O sea, desde chico leí. Y vos lo leí a los cuatro años y medio. Claro, a los cuatro años y medio. A los siete años leía. A los cuatro años y medio aprendí a leer y a escribir. Claro. Pero a los siete años, mi viejo ya me fue acercando libros como para leer. Qué bárbaro. A los siete años, a los ocho, nueve años, aprendí a jugar al ajedrez por un amigo de mi papá, que era un chileno, que vino a casa. Y también me encantó. Ese tipo de cosas me encantaba. Y entonces, ¿por qué me encantaba? Porque yo vivía en Ezeiza, en el pueblo de Ezeiza. Habíamos venido de Tucumán para acá. Y el pueblo de Ezeiza, en un lugar que se llama Villa Guillermina, yo me crié ahí. Caían dos gotas y se inundaba. Entonces no podía salir a jugar. Afortunadamente tenía a favor los libros y el ajedrez. Qué bárbaro. Y con eso me entretenía. Qué bárbaro. Está bien. Bueno, tenemos un comienzo. Pero después, esta manera de escribir, que la pegues además, que logres que tus canciones sean tan, pero tan enormemente populares en la Argentina y en muchos otros países, como sucedió. Pero que el lenguaje sea llano, que sea comprensible, fácilmente comprensible. Eso es un gran mérito, Beto. O paz. Como quieras. Como quieras. Siempre trato de que el mensaje sea claro. Claro. La primera que escuchas mis canciones, siempre lo digo, es mi mujer. Sí, te he escuchado decir eso. Mi mujer es la primera vez que escucha mis canciones. Entonces, de repente, lo que está claro para mí, lo que está muy claro, de repente no está tan claro como me parece. Ella tantos años al lado mío muchas veces me indica. Es como una señal de alarma. Mira, me parece que acá está un poco confuso. Yo, ¿cómo va a estar confuso? Miro. ¿Sabés que tenés razón? Segunda lectura. Claro. ¿Sabés que tenés razón? Esto se puede decir de otra manera. Siempre traté de ser muy simple para escribir. Sí. Siempre traté de esto. Tengo muy clara la diferencia entre un letrista y un poeta. Tengo muy clara esto, para mí. El poeta siempre está varios escalones encima de los letristas. Sí, eso se lo he escuchado a varios de ustedes. No estoy tan de acuerdo. Pero lo he escuchado a Don Cholo Aguirre decir eso. Lo he escuchado a, no me acuerdo quién más, ¿hay alguien más? Teresa Parodi decir eso. No estoy tan seguro. Neruda escribía canciones también. Y era un poeta, ganó un premio Nobel, igual que Gabriela Mistral. Pero está bien, te entiendo. Y escribís claro. Yo siempre recuerdo, entre muchas otras canciones, una que a mí me dio vuelta, que es ¡Qué par de patas! ¡Qué va! ¡Qué bien dicho eso! ¿Sabes por qué me río? Porque esa canción es una canción absolutamente construida. Bueno. Es así de simple. Yo recién empezaba a grabar en una compañía discográfica. Había un concurso. Me dijeron, tenés que ir a competir. Porque en esa época no estaban los canales de cable. No. Entonces, no se transmitía todo para todo el país. Claro. ¿Te acordás? Entonces, me dijeron, se va a transmitir en cadena para todo el país el concurso. Entonces, yo escribí una canción siguiendo el consejo de un gran compositor. De un gran autor. Chico Nobarro, que para mí es chapó. Sí, chapó, chapó. Chico siempre dice, es muy fácil escribir un tango o un bolero. Es muy fácil. Necesitás tres elementos. A ver. Necesitás una mujer, un hombre y el marido. Está muy bueno. Entonces, con eso, escribí que par de pájaro una historia que no tiene nada que ver con nada. Está bien lo de construcción, porque hasta esa cacofonía que aparece ahí, está muy bien. Son como latigazos. ¡Qué par de pájaros! Fíjate que hasta ahora, la otra vez abro una revista y veo que le dieron un premio a Lanny Hangling y a Mario Mactas. Y el título era... ¡Qué par de pájaros! ¡Qué par de pájaros! Claro. Al comienzo de mi carrera como Paz Martínez, yo trataba de encontrar imágenes muy fuertes para que queden en la memoria colectiva. Por ejemplo, un caso es el que par de pájaros. Pero el otro caso, clarísimo, es amor pirata. Ah, sí. El amor con el ojo tapado. Claro, está muy bien. El amor con el parche en el ojo. El amor corsario, está muy bien, pero pirata suena. Pirata es lo que la pasa. ¿Cómo? Y ahí esa imagen la tomaron mil. Sí, sí, sí. Que eso yo, de repente, somos los piratas. Claro. Ya arrancaron todo por ahí. Claro. O sea, siempre yo buscaba una imagen porque me pareció, me parecía que de esa manera la canción se podía identificar más fácil, quedaba más en la memoria de la gente. Eso fue el comienzo. Y queda en la memoria de la gente. Cuando un periodista, que es un par tuyo, es alguien que escribe también, es un par en ese sentido, no escribe posiblemente versos, aunque hay periodistas poetas, toma una expresión tuya y la pone para un título y ya está. Ya está, ya cumpliste tu misión, digamos. Es eso lo que se busca. O cuando te habrá pasado, cuando se cantan algunas canciones tuyas en la cancha, por ejemplo. Es muy lindo. Es muy lindo. Eso es genial. Yo daría 10 años de mi vida por escuchar una vez una cosa que se me había ocurrido a mí, que la canta de la tribuna. Es muy lindo. ¿Vos sabés que la otra vez? Tengo un programa de radio. Sí. Tengo un programa de radio que tiene la particularidad, como yo no soy un entrevistador, yo no soy un periodista, soy un músico, un compositor. A mi programa vienen todos músicos, autores y compositores de distintos géneros. Tango, folclore, rock and roll, música tropical, pasan todos. Está perfecto. Y la otra vez estábamos hablando con el negro Víctor Heredia. Sí, sí. De todo este tipo de cosas. Y me decía, un día... A él le pasa eso. El negro es hincha de boca. Sí, es hincha de boca, sí. Entonces le digo, bueno, yo soy River. Y me dice, vos sabés lo que me pasó un día, me contó una anécdota muy linda. Lo había invitado a la cancha a ver un clásico, boca River, a la cancha de River, el Beto Badía. Ah, sí, me contó esa anécdota. Sí, contala, por favor. Y que estaba con el hijo. Y de repente, el hijo escucha y ve que la hinchada de River está cantando una canción con la música de Sobreviviendo. Sí, sí, sí. De Víctor. Sí. Y me dice, Víctor, yo sentí una emoción cuando la hinchada de boca responde con la música de Todavía cantamos. Qué bárbara, qué bárbara. Una cosa así. Qué bárbara. Bueno, le decíamos el Beto Gurbich. Él ha dicho que sigue siendo el Beto Gurbich. En tu documento está el apellido Gurbich. Absolutamente, el que paga los impuestos. Sí. El Beto Gurbich, Norberto Gurbich. El Beto Gurbich. Pero mi nombre artístico tiene que ver con mi esencia, mi mamá. Así es, Paz. Mi mamá, Fortuna Martínez Paz. Sí, sí, sí. Bueno, y con él vamos a seguir en un rato. Así que, ¿sos de quién? Sí, de River. Estamos jugando bien, cuidado. En la cosa en que menos me simpatizás, pero está con nosotros un triunfador. Un tipo de sonrisa, le parte la cara con esa sonrisa. Gracias. Y ha sabido escarbar en lo peor de nosotros mismos, que es el dolor. A lo mejor encontramos alguna relación entre el dolor y la belleza en el próximo bloque. Bueno, habíamos prometido a lo mejor encontrar alguna relación entre el dolor y la belleza, que la hay desde luego, pero vamos a dejar que sea el entrevistado del Paz Martínez quien la ponga en esos términos o en otros. Empiezo con una pregunta exploratoria. ¿Dónde se han cantado tus canciones? Y mis canciones, afortunadamente, me la han cantado muchos, muchos artistas, todos maravillosos. Y estoy absolutamente agradecido a todos los artistas que cantan o han cantado canciones mías. ¿Por qué? Hay un momento en la vida del artista que es como que es dejado de lado. He dejado de lado un poquito por los medios, he dejado de lado por las discográficas, etc. Es verdad. Entonces te dicen, no, ya fue. Claro, es verdad. Sucede, es un dato de la realidad. No, es verdad. Y no lo digo con dolor, nada más lo digo como un dato de la realidad. ¿Quiénes cantan mis canciones? Artistas, por ejemplo, de la talla de Madonna, de la talla de Mercedes Sosa. Y en el medio, si querés poner, podés poner Pimpinela, podés poner Miranda. Miranda, Miranda, podés poner todo lo que es todo. Me gusta y me divierte escribir canciones para otros. Es lúdica la cosa. Sí, me parece que sí. Siempre te escuché decir eso. Vos podés escribir, a ver si te entendí bien, podés escribir para el estilo, digamos, ya que los nombraste, de Madonna o de Mercedes. Mercedes cantó muy cerca de la muerte que nos pasó a todos. Estuvimos juntos, me acuerdo, en el velorio. Madonna se murió cantando una canción tuya. Es decir, cuando ya estaba herida, muy herida. Mercedes en una oportunidad se encuentra conmigo y me dice, Kumpa, nunca me escribí una canción. Sí. Yo le dije, Mercedes, yo no escribo canciones para que cantes vos. Claro. Y yo siempre estoy con la broma, siempre estoy haciendo bromas. Y me dice, hacemos una canción como Alejandro. Claro. Y yo le digo, ¿qué? ¿Como Alejandro Romay? Y me dice, no, como Alejandro Lerner. Alejandro Romay, que también es tucumano. Como Alejandro Lerner. Entonces le digo, mira, dame tiempo, voy a intentar a ver cómo hago para escribirte una canción. Y te voy a escribir una canción como Paz Martínez. Pongo el acento en Mercedes Sosa porque con ella me pasó algo que no me pasó con ningún otro artista que haya grabado una canción mía. Por la dimensión del artista que era. Porque con ella me pasó algo muy lindo. Yo no sabía cómo enfocarla. Porque yo escribo canciones que tienen que ver con el amor. Que tienen que ver con la pareja, con las emociones. Y cómo la meto a Mercedes Sosa en la canción. Entonces hice una canción que también tiene su historia. A ver. Escribo una canción que ella grabó en su último trabajo. Y cuando digo su último trabajo en Cantora. Cantora 1. Por eso te digo que se acercó a la muerte, ya muy herida, cantando una canción tuya. Vos sabés que graban la canción, se llama Agua, Fuego, Tierra y Viento. Lo grababa a dúo con Soledad Pastoruti. Yo tenía escrita la canción. Y no le encontraba el título. ¿Cómo nombrarla la canción? Yo soy integrante del directorio de Sadaik. En esa época estaba integrando el directorio de Sadaik, nuestra inolvidable María Elena. Cuando digo María Elena es Walsh. Sí, claro. Entonces yo tenía alguna duda y corría para el fondo. Entonces le llevo la letra de la canción. La leé. Le digo, ¿sabés lo que pasa María Elena? No le encuentro el título. Y me dice, mira, esto a mí me suena a Universo. Le digo, sí, pero no tiene fuerza la palabra, le digo María Elena. Claro. Y me mira y me dice, ¿vos me trajiste esta letra para que yo te diga que es linda o para que te la corrija? Muy bueno. ¿Perdón? Muy bueno. ¿Perdón? Y le digo, perdón. Y me dice, si me trajiste esta letra para que te diga que es linda. Bueno, sí es linda. ¿Querés que te la corrija? Por supuesto, le digo. Qué linda. En el estribillo de la canción yo había escrito. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los ríos, coma, valles, coma, montes y cañadas, las flores del campo y el olor del pan. El artículo no es transitivo, me dice. Tenías que haberle puesto los ríos, los valles, los montes, las cañadas. Entonces, cuando hago la letra definitiva, pongo que abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Ah, está fenómeno. Porque ella me dice. Sacaste... Saqué las comas. Claro. Ella me dice, el artículo no es transitivo. Está bien. ¿Por qué digo que es importante aparte? Es una canción llena de anécdotas. Se la mando como corresponde a un romántico a Mercedes con un ramo de rosas así. Qué grande. A los 15 días me llama. Yo estaba grabando en Yon. Y me dice, Paz, ¿podés venir a casa? Porque estoy ensayando tu canción con el pianista, Poppy Spatoco. Ah, el Poppy, sí. El Poppy. Y el guitarrista, Jorge Giuliani. Giuliani. Sí. Sí. Y me dice, estoy ensayando tu canción. ¿Podés venir a mi casa para ver si la estoy cantando bien? Qué bárbara. Qué bárbara. Qué bárbara. Voy a la casa. Me atiende María, la señora que trabajaba. María, sí. Encantadora María. Entonces, me dice, sí, pase por acá. ¿Cuándo paso? Era una habitación así, chiquitita. Chiquita. Un living grande y una habitación chiquita. Estaba ella sentada en un sillón de dos cuerpos, así de costado, al pasillo. Yo venía de allá. El pianista acá y el guitarrista acá. Estaba ensayando y ella con sus anteojitos. Cuando me ve, me dice, chiquito, sentate acá al lado mío. Vamos a pasar la canción de Paz. Canta la canción. Hablé con los músicos con respecto a algo que tenía que ver con la armonía de la canción. Detalles técnicos nada más. Sí, claro. Y ella me dice, mira, te quiero decir algo. Vos escribiste acá, cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. Esto vos lo escribiste para una pareja. Yo no lo siento así. Cuando yo cierro los ojos y abro los brazos y canto esa frase, estoy pensando en mi patria tan postergada. No te puedo creer. Me dijo, y la canción para mí tomó otro vuelo. Ella le encontró otro significado a la canción. Qué bárbara. Con ella me pasó algo que no me pasó con nadie. Y lo guardo acá. Yo te conté antes de que habláramos para la cámara, que una vez Marielena Walsh me dijo que ella cultivaba, yo la estimulé un poco, el complejo arte de escribir sencillito. No se aplica absolutamente a lo que vos haces, sobre todo por el diminutivo. Pero vos tenés eso. Escribís de una manera que se comprende, que se entiende fácilmente. Desde las construcciones, qué par de pájaros. Vos te ponés del lado del tipo que ha sido ofendido. Claro, vos te pareces. En realidad yo quería decir un insulto. Qué par de... Claro. Que parecieron los pájaros. Y la P es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, ahora, ¿qué le pasó a Madonna? ¿Cómo es que Madonna canta una canción? Es muy simple lo de Madonna. Yo estaba en México como en las películas. Viste que estás en el lugar... México, tierra de grandes autores de canciones. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Además es el lugar donde todos los artistas quieren pegar. Claro. Porque en México, si vos pegás una canción, trabajás los 365 días del año sin repetir el lugar. Sí, sí, claro. Qué barbito. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Aparte México... Y siempre fue así. Aparte México es un país extraordinario. Extraordinario. Yo tengo una relación de amor profunda con México a través de un amigo que me envía correos, me envía e-mail. Sí. Y siempre me lo firma de la misma manera. ¿Cómo? Tu amigo hermano, Armando Manzanero. Ah, qué bueno, bueno, bueno. Y bueno. Me pone así, tu amigo hermano, Armando Manzanero. Y para mí, ¿sabés lo que es? Manzanero debe estar en el, llamémosle índex, usemos mejor índice, en la agenda de los más grandes autores que ha dado el continente. Sin ninguna duda. Donde vos también estás, y está Cantoral, y está Gardel. No, 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 yo sé reconocer, no creo que sea así. Te agradezco, pero no creo que sea así. No, 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 sí, seguro que sea así. Yo tengo el privilegio que, por ejemplo, Armando Manzanero, yo lo conocí hace muchos años. Sí. En Mar de Plata. En Mar de Plata, yo lo traté en Mar de Plata. Y él me dijo, voy a grabar una canción tuya, y yo no le creí. Al año siguiente me llegó un disco con una canción mía. Qué bueno. Bueno, y lo de Madonna. Lo de Mano, yo estaba ahí, y Madonna había grabado un trabajo de canciones en inglés, baladas. Sí. La gente de la discográfica me ubicó y me preguntaron si yo quería escribir la letra en español para que Madonna grabe una de las canciones que ya estaba grabada en inglés. La canción es de la música de Davey Foster y la letra de Madonna. La canción se llama You'll See. You'll See en inglés es como ya vas a ver, vas a ver. Entonces yo escribí la versión Verás, ciñéndome puntualmente al espíritu de lo que dice la historia en inglés. Es el único tema que tiene grabado en español. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, yo debo hacer una confesión en el medio minuto final de la entrevista. Siempre te tuve mucha admiración como cantor y después aprendí que sos un gran autor. No sé qué es lo que pesa más, pero tampoco importa mucho, porque sobre todo tus amigos, aún los que tenemos poco, pensamos que sos un gran tipo, pero además un creativo espectacular. Y seguirás siendo el Beto Gurbich, el Paz Martínez. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Maestro. Bueno, llega el momento del tributo al autor. Yo lo he conocido tanto como cantor que cuesta un poco de trabajo imaginarlo solo como autor. Es un autor formidable. No es el primer cantor, el primer intérprete, que es además un notable autor. En el folclore, él no es un folclorista, pero es todas las cosas. Al mismo tiempo, hay muchos ejemplos al respecto. Para dar uno rápidamente, Horacio Boraní. Ah, bueno, pero perdón. Los dos. Perdón a la cámara. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ahora viene el tributo. Vamos a escuchar a Maxi Sosa. ¿Con quién en guitarra? Con Roberto Malagueño. Roberto Malagueño. Ese es el tributo. Sosa Malagueño para Paz Martínez. Gracias. Que hable, te lo juro, me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera. No entienden nada, porque te amo, y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el por qué, los sueños que vivimos pueden más, de lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor en carne viva, el corazón. De pronto, como eléctrico escalofrío, que sentí tan adentro mío, hasta los huesos. Ahora, es mi angustia cada momento, si pudiera parar el tiempo. Cuando te beso, cuando te beso, tras las cortinas, el amor que cuelga de un hilo, la adrenalina, le pone fuego al peligro. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el por qué, los sueños que vivimos todos demás, de lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor en carne viva, el corazón. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que nos van a lapidar, y que nos van a lapidar. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar.